Tren Maya, reporte de avances, semana cuarenta y dos de ciento cincuenta y siete. A lo largo de la ruta del Tren Maya, estamos avanzando con actividades de terracería en los cuatro primeros tramos. En el tramo uno, realizamos trabajos de conformación y afine de subrasante con material procedente del banco de materiales. Al mismo tiempo, continuamos las actividades de terracería en la formación y compactación de capas de terraplén, utilizando procedimiento de estabilización con óxido de calcio. En el tramo dos, continuamos con el transporte, colocación y colado de tubería en la obra de drenaje transversal. En el tramo tres, avanzamos con la construcción de pasos vehiculares. En el paso vehicular de Jalachó, Yucatán, avanzamos en el colado de tercer trepado y la colocación de acero de refuerzo para el armado del muro estribo del cuarto trepado. En el tramo cuatro, avanzamos en los trabajos de compactación de base hidráulica y en los trabajos de terracería en la formación de capas terraplén, subyazante y subrasante. Estructuras de viaducto en tramo uno. Progresamos con la construcción de viaductos para el primer tramo del tren, los cuales salvan en ocasiones pequeños cauces. O en casos como el de Tenosique, se han diseñado para permitir el tránsito entre los dos márgenes del ferrocarril y garantizar la interconexión de la población. Esta semana trabajamos en tres estructuras próximas a Tenosique y progresamos en el armado del acero. Primero con un esqueleto para después cimbrar y depositar el concreto. Al mismo tiempo, llevamos a cabo la cimentación profunda para puentes. El proceso consiste en realizar perforaciones de 1.8 metros de diámetro por 18 metros de profundidad para después inyectar concreto y asegurar el apoyo de los estribos en una roca o material competente. La suma de empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste ya asciende a 79.145. El Tren Maya avanza. La suma de empleos generados por el Tren Maya. Gracias por ver el video.